Bienvenidos a ServiCaribe, en el video de hoy veremos las diferencias entre el refrigerante R410 y R22, así que comenzamos. El refrigerante R410 y R22 se utilizan en equipos, así que primero vamos a definir que es un refrigerante. Este es un fluido frigorígeno que se es utilizado en la transmisión de calor, que en un sistema de refrigeración, este absorbe calor a bajas temperaturas y también a una baja presión, cediendo estas temperaturas y presiones más elevadas. A todo este proceso tiene un lugar generalmente en los cambios de fluido, así que vamos también a definir que es el refrigerante R22, también llamado Freon 22. 2. Es un tipo de gas utilizado en los sistemas de refrigeración de aires acondicionados, que también lleva ya tiempo en el mercado, es decir, que es relativamente antiguo y que se ha utilizado muy ampliamente en muchos sistemas de refrigeración. Sin embargo, este gas ha agregado una lista de sustancias nocivas para el medio ambiente, por lo que ha venido descontinuándose, por lo que ha venido descontinuándose en el mercado y también en su uso. Incluso en algunos países está prohibido su uso por esta razón. Ahora, el refrigerante R410A, también llamado Purón, es, a diferencia del anterior, una mezcla de diferentes compuestos. Estos son hidrógeno, flúor y carbón, que forman el HFC hidrofluorocarbono. Este refrigerante fue desarrollado principalmente como un reemplazo del R22, ya que el R410 no contribuye en la degradación de la capa de ozono, por lo que las fugas en el sistema con este refrigerante no presentan un problema grave al medio ambiente. También, si te interesa saber más sobre este refrigerante, tenemos un video, el cual te lo dejaremos en la descripción para que lo veas y aprendas y sepas más de este gas refrigerante. La utilización de métodos químicos mediante mezclas refrigerantes se puede considerar como una etapa intermedia entre el frío natural y el frío artificial. Pero, una de las discusiones más acaloradas dentro de la industria del aire acondicionado y refrigeración es la diferencia entre el refrigerante R22 y R410. Si estás pensando en adquirir un nuevo equipo o instalar uno, es importante entender la diferencia entre este y el otro refrigerante. La razón para el cambio del refrigerante R22 al R410 recurre a que el refrigerante estándar R22 ha sido utilizado en aires acondicionados por muchos años. Era hasta hace poco el refrigerante más utilizado en el sector del aire acondicionado, tanto en instalaciones de equipo industrial como domésticas y comerciales. El problema con este refrigerante es que es menos eficiente y menos amigable con el medio ambiente, contrario a lo que es el refrigerante R410. Bien, el 1 de enero de 2010 se prohíbe por la UE según el reglamento sobre que el R22 contenía sustancias que agotan la capa de ozón, que son importar, producir y vender. Es decir, esta regla lo prohíbe, así que aún en algunos lugares se permite el uso del R22 para cubrir la demanda. Pero es posible que, como este en el mercado ha ido disminuyendo su uso, poco a poco van elevándose más los costos para adquirir este refrigerante. Por lo tanto, hay lugares en los cuales ya escasea este gas, por lo cual es importante saber si tu equipo es necesario reemplazarlo con el R410 para evitar que en un futuro te quedes sin este gas refrigerante. El refrigerante R410, a diferencia de los otros refrigerantes, aloalcanos que contienen cloro y bromo, este solo contiene flúor y no contribuye a la reducción de la capa de ozón. Es por ello que es más amigable. Los niveles de presión del R410 son mucho más elevados que los habituales en los refrigerantes actuales. Por lo tanto, deben utilizarse mangueras, manómetros y materiales frigoríficos adecuados a esta presión de trabajo. Es decir, que no se puede mezclar un manómetro utilizado en R22 con el R410, ya que podríamos causar daños. Bien, ahora vamos a ver las diferencias de rendimiento. Los nuevos modelos de aire acondicionado diseñados con R410 son más confiables y eficientes durante su operación, debido a que este gas puede absorber y expulsar más calor que el R22. También, el compresor del aire puede funcionar enfriando y reduciendo el riesgo de quemarse, el mismo por el sobrecalentamiento. Se fabrican nuevos componentes, que soportan mayores niveles de estrés, reduciendo la posibilidad de deterioro. Si se coloca refrigerante R410 en un sistema diseñado para R22, la presión será muy alta y la unidad se romperá. Todos los aires acondicionados usan aceite para lubricar al compresor durante la operación de este cuando está encendido. Las unidades de R22 usan aceite mineral, a diferencia del R410 que usa aceite sintético. El aceite sintético es generalmente más saludable y más soluble que el aceite mineral. Esto significa que los sistemas que operan con R410 lo hacen de manera más eficiente, reduciendo los desgastes y riesgos de que el compresor pueda quemarse. Ahora te mencionaremos algunas de las ventajas y desventajas que tiene tanto el R22 como el R410. El compuesto del refrigerante R22 contribuye sin duda a la degradación de la capa de ozono debido a que cuenta con cloro. Mientras que el R410 al no contar con este elemento no contribuye con la degradación de la capa de ozono. Pero es importante mencionar que también genera algún tipo de contaminación al medio ambiente. El refrigerante R22 es compatible con el aceite mineral, que resulta ser poco eficiente. Mientras que el R410 utiliza aceite sintético, que es más soluble y por lo tanto ayuda a evitar fricciones entre partes móviles. La carga del refrigerante R22 a los sistemas de refrigeración debe realizarse en estado gaseoso. Mientras que el R410 debe cargarse en estado líquido. Tanto el gas R22 y el gas R410 son gases no tóxicos ni inflamables, por lo que su uso es ideal para aplicaciones domésticas e industriales, ya que no hay riesgos ante una fuga, lo que podría ocasionar si este tuviera contacto con alguna sustancia flamable. Las presiones de trabajo del R22 son muy inferiores a las cuales trabaja el R410, aproximadamente de un 60%. Es más del R410 con el R22. Como pudiste observar, sin duda el R410 y el R22 son refrigerantes que tienen algunas diferencias, puede definir cuál es mejor y cuál trae menores consecuencias. Esto principalmente viene bien a la hora de adquirir nuevos equipos de refrigeración, para así determinar cuál es el que nosotros queremos. Así que como pudiste observar, el trabajo del R410 resulta ser mucho más eficiente, confiable durante en cuanto a su operación. Así que si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y sobre todo comentar si deseas algún otro tema. No olvides síguenos en nuestras redes sociales como Mantenimiento Caribe y sobre todo mantente en contacto con nosotros, que estaremos respondiendo cualquier duda que tengas. Así que ha sido un gusto volver a vernos. Gracias. 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 Gracias.